Este es un sistema de medición digital que está acoplado a una de las mesas X y Y que se utilizan habitualmente en cualquier centro de mecanizado manual. El objetivo de esto es obtener una medición absoluta sin errores de desgaste que pueda llegar a tener este elemento. Entonces, para ello acoplamos dos reglas digitales y mediante este FPGA, que es un circuito programable, hicimos una lógica de comando de forma tal que nosotros podemos leer en estos displays el desplazamiento del eje X y del eje Y con una precisión de 5 micrones y un desplazamiento máximo de 600 milímetros.